Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que les estén teniendo un día maravilloso. El día de hoy quise grabar un videíto acá, una transformación de maquillaje, pero no solamente hacer la transformación, sino que vamos a estar probando productitos nuevos, que es lo que me emociona. Saben que me encanta hacer estos videos. Me encanta hacer y ver los videos de primeras impresiones. Creo que son mis favoritos aquí en YouTube y grabarlos para mí es súper divertido. Así que sí, vamos a estar probando productitos nuevos mientras me maquillo. Así que vamos a estar pasando de esto a esto. Espero que les guste mucho este video, de verdad. Si quieren saber cómo hice este maquillaje de aquí, sigan viendo este video. Voy a empezar primero que nada con la prebase. Voy a utilizar esta de aquí que me mandó la marca de Lourdes. Esta dice que es para controlar el brillo, pero al mismo tiempo ilumina la piel. Es algo bastante curioso lo que promete, pero vamos a probarla, vamos a probarla, vamos a ver qué tal nos va. Voy a acercarlas un poquito para que ustedes puedan ver mejor la maquillada, la aplicación y todas esas cositas. Ya se me andaba olvidando, pero bueno, antes de comenzar voy a ponerme esta cosita aquí, esta bandita, solo para que el pelo no nos estorbe. Por cierto, ya me hice las cejas, ya me las hice. Este se llama Wonder Light, no les dije, pero se llama Wonder Light. Así es el empaque, es muy bonito el empaque. Voy a tomar solamente un poquitito, lo voy a estar aplicando en esta parte de mi mano. Tiene un poquito de tinte, como de tinte amarillito. Me imagino que es como para corregir, tal vez podría ser, ¿verdad? Pero bueno, vamos a aplicarlo. La consistencia es un poquito espesa, se siente bastante pegajosita en la piel. Bueno, creo que ya se está secando, ya no se siente tan pegajosita en la piel. Un poquito nada más, pero ya no como al principio, como que se está adhiriendo a la piel. Ahora quiero ver si realmente disminuyó los poros. No dice que es disminuidor de poros, bueno, que minimiza los poros. No dice, pero... ¿Quién sabe? A lo mejor un poquito nada más. Los veo un poquito menos visibles. Tengo un punto negro aquí que me quiero sacar. Ok, ya me dejé ahí rojo. Vamos a continuar. Ahora vamos a pasar con la base de maquillaje. También me mandaron una base de maquillaje. Por cierto, no todos los productos me los mandaron. La mayoría yo los compré. Bueno, digamos que una parte yo los compré y otra parte me los mandaron, pero... Sí. Ahora voy a pasar con la base de maquillaje y voy a estar probando este de aquí. Esta es la Wonder Matte. Wonder Matte. Y voy a decir Wonder Light, pero no. Es la Wonder Matte y esta es en el tono F01. Ese es el tono más clarito que me mandaron y me quedó un pelín naranja, pero... No sé, quizás ya difuminándola quede bien. ¿Quién sabe? Vamos a ver cómo se veía difuminándola. Esta viene así con este tipo de aplicador. Que bueno, no es tan mal. Está bastante bien. La voy a estar colocando a toquecitos por todo mi rostro. Ok, ya que veo aquí el color, espero que no oxide. No está tan mal para mi tono de piel. No sé si alcanzan a ver, pero se ve bien, se ve bien, no se ve mal. Pero es que a la hora de hacerle swatch en mi mano, no sé si puedan ver ahí, pero se ve con... Con un... Digamos que tiene este subtono durazno que no soy muy fan. Prefiero el subtono amarillo. Ustedes ya lo saben, si me siento hace tiempo, saben que prefiero los subtonos amarillos en las bases. Pero... Oh chicos, creo que se está oxidando un poquito. Bueno, vamos a difuminarla. Bueno, así es como se ve con la primera capa. Siento que cubrió bastante bien. Se ve mate. Me gusta porque la piel queda súper lisita, queda bien, bien suavecita. Y eso es algo que me encanta. De verdad me gusta mucho cómo se siente la piel. Ah, se siente muy deli, de verdad. Pero sí, hasta ahorita me ha gustado la base. Voy a aplicar una segunda capa solamente para cubrir bien. Voy a tomar otro poquito más. Bueno, y así es como se ve con la segunda capa de la base de maquillaje. Siento que se cubrió mucho, mucho mejor. Esta sí la siento de una cobertura, digamos que casi alta. No es así como que full coverage. O sea, sí tiene... Sí, sí puedo alcanzar a ver todavía un poquito mis manchitas en esta parte de aquí. Pero la piel se ve súper lisita. Me recuerda un poquito a la base de maquillaje a la Matte & Pornes de Maybelline. Pero siento que esta tiene un poquito más de cobertura. Ahora, el color sí oxida. No sé si me lo puedan ver ahí, pero sí oxida bastantito. Así que hay que tomar eso en cuenta. Lo apliqué aquí en mi mano y vean ya cómo está el color. Está un poquito bastante más oscuro. Un poquito bastante más oscuro. Bueno, no. Bastante más oscuro. Está bien. Yo digo que está bien la base. Solamente que si me hubiera gustado un tono más clarito. Como corrector, compré este aquí en la tienda de Bellissima. Este es de Catrice. Es el Liquid Camouflage. Y este es de alta cobertura. Este lo compré en el tono Light Natural. La otra vez le hice un swatch. Y la verdad es que sí se veía como que un poquito también ananjita. Ya que se oxidaba. Ya que se oxidaba. No, no, no. Más bien, quise decir, ya que se secaba, se oxidaba un poquito. Pero bueno, lo voy a aplicar. Como pueden ver, ahí el color pues está bastante blanquito. Pero sí se oxida un poquito. Un pelín nada más. No lo he probado. Este de aquí simplemente le hice ahí el swatch. Pero no, no lo he probado. No lo he probado en mis ojos. Pero estoy muy ansiosa por ver cómo se difumina este chiquitín. Vamos a ver qué tal nos va. Qué tanta cobertura tiene. Ok, no sé si es porque lo estoy difuminando con la esponjita. Pero no sé si me está gustando. Es que no siento que me esté dando mucha cobertura. Aunque en la cámara se ve así como que bien blanco. La verdad sí se ve bien blanco en la cámara. Pero en persona lo veo como transparentudo. Es que tal vez sea la esponja. No sé, no tengo idea de verdad. No sé, esto no me convence. Lo veo como un corrector bastante ligerito. Voy a aplicar una segunda capa. Quizás no aplique demasiado producto. Tal vez eso puede ser la razón. Voy a aplicar un poquito más. Tiene un olor como a perfume. Vean, huele muy curioso. Eso sí se difumina súper, súper bien. O sea, muy rápido. No quedan parches. Pero la cobertura como que no está ahí. Se me ve un apelmazamiento terrible. Les voy a decir un acercamiento para que ustedes puedan ver mejor. No sé si se puedan dar cuenta. Pero en esta parte de aquí como que no cubre bien la ojera. Como que se sigue viendo mi ojera moradita. No sé si lo puedan ver. Aunque el pigmento está ahí. O sea, el color. El color clarito. Pero sí me hubiera gustado que cubría un poquito más. Más porque dice que es de alta cobertura. Se está secando, más bien se está oxidando muchísimo la base de maquillaje. No sé si lo puedan ver. Lo que sí les puedo decir del corrector es que tiene este acabado mate. Y eso es algo que me gusta mucho, pero no me gusta la cobertura. Bueno, no es que no me guste, pero me esperaba una cobertura bastante, bastante intensa. El tono no me preocupa mucho porque como pueden ver de este lado ya como que se está adhiriendo un poquito más a la piel. Ya no se ve tan blancuzco como de este lado. Así que sí, también oxida. Igual que la base de maquillaje. Lo que me está gustando del corrector es que a pesar de que no lo he sellado, no se me ha marcado tanto en los pliegues ni en las líneas de expresión de aquí. No se marca mucho y eso me está encantando muchísimo porque siento que no es de esos correctores de los que tengo que sellar forzosamente, sino que así lo puedo dejar sin tener que empolvarme ahí el asuntillo. El acabado es muy bonito. Ahora, no sé si sellar la base de maquillaje. No tengo polvos nuevos que probar, por eso es que no sé sellar la base. Aparte que la siento bastante así como que suavecita, no se siente pegajosa. Voy a dejarla así. Voy a dejar así la base de maquillaje solamente por esa razón de que no tengo polvos nuevos y de que aparte no siento que sea necesario sellar. No. La verdad es que así lo podrías dejar si estás probando, bueno, si estás utilizando esta base de maquillaje. Así que me voy a pasar con los ojos y voy a utilizar esta paletita de aquí de Essence. Este se llama In Love With Rose y vienen estos colores de aquí. Son muy bonitos los colores, muy rosaditos, muy perrulles. También quiero probar estas paletitas de aquí de Lourdes, me las mandaron y quiero ver su pigmentación, quiero ver cómo se difuminan, así que también las voy a estar probando el día de hoy. De hecho, voy a empezar con una de estas paletitas. Voy a tomar esta de aquí, que es la Powerful, que tiene puros colores neutrales, pero quiero utilizar uno de estos como tono de transición, porque siento que son colores perfectos para utilizarlos como tono de transición, también para profundizar, están bastante bien. Voy a tomar una brochita y voy a agarrar, uh, son bastante polvositas, no sé si puedan ver ahí. Son un poco polvositas, pero no pasa nada, vamos a ver qué tal se aplican en los ojos. No apliqué base, o sea, no apliqué ninguna sombra base, ni tampoco apliqué polvos, no sellé, solamente lo estoy aplicando así, como está el corrector, encima del corrector y ya está. Pero si tú quieres aplicar polvitos, ya sea translúcidos, polvos compactos o también sombra, está bastante bien, porque así la sombra se va a difuminar un poquito más fácil, se difumina un poquito más fácil. Está muy bonito ese color como tono de transición, me agrada bastante y no se ve parchoso, es bastante fácil difuminar. Nice, nice, nice. El color que viene también en la misma paleta, pero es más oscurito, este de aquí, el cafecito, y este lo voy a estar colocando para dar profundidad en la cuenca. Voy a tomar esta brochita de aquí, que está un poquito sucia, déjenmela limpiar. Vamos a ver qué tan bien pigmenta. Bueno, esta no es tan pigmentada, pero digo, tampoco es como que el color sea muy oscuro, es este color de aquí el que estoy tomando, este de aquí. Está bien. Creí que iba a ser un poquito más intenso, pero esta está bien, sí son bastante polvositas. Ustedes saben que yo no tengo ningún problema con las sombras polvositas, mientras no me ruiden la base de maquillaje. Si puedo quitar el polvito sin que se embarre todo y deje pigmento, todo bien, todo bien. Pero si me deja pigmento aquí, cuando lo trato de quitar, por ejemplo con una brochita, ahí sí que ya es otra cosa. Me cae un poquito aquí, así que vamos a quitarlo. Voy a tomar una brochita limpia y después voy a difuminar bien bien las orillas, que no se vean líneas, nada de esas cositas que no nos gustan porque no se ven padres en los ojitos. Ahora sí voy a pasar con la paleta de Essence. Voy a tomar este tono de aquí, a ver, sí, este de aquí y este, voy a ver si pigmento un poquito más que el otro. Estas también son un poquito polvositas, pero no tanto. Ok, no, no me gusta ese color. Quiero uno para profundizar, pero el que le sigue, este de aquí es bastante grisáceo y no sé si se va a ver bien. Y este de aquí al ladito tiene brillitos y este de aquí también tiene brillitos, entonces ok, voy a buscar otro color para profundizar. Voy a tomar mejor esta paleta de aquí de Lourdes, que es la Daring y esta tiene colores así, ven qué colores más bonitos. Son como rositas, meloncitos, tiene sus cafecitos, no sé, me gusta mucho esta paleta, de verdad. Es muy linda. Voy a tomar este tono de aquí, el de la esquinita y lo que voy a hacer es profundizar con ese color. Esperemos que este sí funcione para profundizar un poquito más. Uy, sí me gusta, es muy lindo este tono. Solamente me estoy concentrando en lo que es la cuenca y un poquito en la esquinita. Así, hacia acá. Bueno, esa sombra como pueden ver sí tuvo más caída que las otras, así que voy a barrer el producto. Ok, sí se me quedó ahí un poquito manchado. Quizás esta no fue la mejor opción como para barrer el producto. Voy a tomar mejor la sombra, la sombra, la brocha del polvo. Ese mismo color lo voy a utilizar en mis pestañas inferiores. En esta parte de aquí, abajito de mis pestañas inferiores, me voy a enfocar con ese color. Es este. Viene siendo como un café con subtonos fríos. Ahora voy a tomar este tono de aquí, el rosita. Y este lo voy a colocar también encima de ese color. Solamente para darle este toque cálido a la mirada. Así que voy a tomar ese colorcito rosita. Ahora sí voy a pasar otra vez con la paleta de Essence. Vamos a ver si ahora sí podemos utilizarla. Porque siento que los colores de esta paleta, más que nada los que tienen así brillito, los que son metálicos, son increíbles. Pero los mate, no muy fandillos, la verdad. Voy a tomar este color de aquí. Este que viene siendo como un rosita champaña. Es súper bonito ese color. Ven el brillito que tiene, súper lindo. Bien metálico que es ese color. Y lo voy a estar colocando con mis dedos en mi párpado móvil. Es muy bonito ese tono de ahí, pero quiero todavía más intensidad. Así que voy a tomar esta sombra aquí en líquido a la marca Estila en el tono Enchantress. Y este lo voy a colocar también en el párpado móvil. Así lo voy a dejar como está esta sombra. Pero quiero reanimar este look. Quiero que se vea algo más vibrante. Este color es así. Viene siendo como un rosita con destellos metálicos. Les voy a hacer un swatch. Qué lindo es. Es bellísimo, bellísimo. Me encanta, de verdad. Es precioso. Pero bueno, vamos a aplicarlo en los ojos para ver qué tal nos va. Oh, Dios, está bonito. Listo, ya me apliqué las sombras. Ahora quiero probar este delineador de aquí de la marca Lour. Este me lo mandaron hace bastantito tiempo y no lo he probado aún. No sé por qué lo había olvidado, de verdad, había olvidado probar este delineador. Y es que últimamente he estado usando muchísimo el de prosa que no sé por qué. Pero me he vuelto adicta a ese delineador, de verdad. Y es muy difícil para mí cambiar de delineador cuando pruebo uno bueno. Pero quiero probar este de aquí de Lour. Quiero ver qué tan bueno es. Y si me gusta, lo voy a comprar siempre. Porque yo, ya que encuentro mi delineador perfecto, es el que siempre voy a usar. Bueno, no el que siempre, siempre. Pero digamos que es muy difícil encontrar otro que me guste, pues. Pero bueno, vamos a probar este. La brochita es así. Espero que la puedan ver. Es así. A veces me olvidé enseñarles lo que es el empaque. Pero bueno, vamos a ver qué tal funciona en los ojos. Voy a ver qué tan pigmentado es. A ver, veamos. Uh, interesante. Bueno, creo que por la sombra de estila, el delineador queda un poquito transparentoso. Y sí es la sombra de estila lo que está haciendo que el delineador, pues, no esté pigmentando al 100. Porque, por ejemplo, en esta parte donde no tengo la sombra, donde hice la colita, aquí sí me pintó bien. Pero donde tengo la sombra de estila, en esta parte de aquí, ahí no pintó muy bien que digamos. O sea, se ve transparentoso. Así que le voy a estar dando más oportunidades. Lo voy a estar probando solamente con puras sombras en polvo. No sombras líquidas para ver cómo funciona. Pero no está mal, digo, es muy fácil aplicarte el delineador con este tipo de brochita. Está muy, muy bien la brochita. No sé por qué, pero siento que luz como un balumba. ¿Ustedes qué piensan? Como que... Pero bueno, voy a hacerme el otro ojo de este lado fuera de cámara y después regreso con ustedes. Listo, hermosas. Aprovecho para ponerme rímel y pestañas postizas. Así que así es como quedó el look terminado de los ojos. Pero vamos a continuar con el resto del maquillaje. Bueno, del maquillaje de la cara. Si ustedes quieren recrear este look, no es necesario que pongan pestañas postizas. Pueden dejar sus pestañitas con solamente poquito rímel y ya está. Yo porque ustedes saben que esta muchacha de aquí está escasa de pestañas. Y pues sí necesitaba que algo que levantara este maquillaje. Entonces con las pestañas ya como que le damos el boom. Ese aspecto matador a la mirada. O sea, estoy loca, no me hagas. Quiero iluminar un poquito más el rostro. Así que voy a tomar esta paleta aquí de Orlás. Que esta ya la utilicé, ya la he utilizado varias veces. No les voy a mentir, pero sí, ya llevo un tiempito utilizándola. No es nueva, la tengo todavía en su cajita porque la verdad es que es cariñosita la muchacha. Entonces me gusta conservarla en su cajita porque siento que así no se maltrata tanto lo que es el empaque. Se mantiene en buen estado. Y lo que me gusta hacer es tomar esta brochita de aquí de Colobop. Que es como de abanico, pero bastante más stupidita. O sea, tiene más pelitos. Tomar tantito producto, combinar todos los colores y ahora sí, aplicarla, pero por todo el rostro. Como si fueran unos polvitos selladores. Así tal cual. Han de cuenta que sello mi maquillaje con estos polvitos de aquí de Orlás. Es que siento que le dan este acabado luminoso a la piel. Súper bonito y aparte que no tienen nada de glitter. Es más como un destellito el que dejan en la piel. Y se ve súper, súper bonita la piel. Súper jugosita. Son preciosos estos polvos para sellar toda la base. Si quieres un acabado luminoso, son increíbles. Me encanta, me encanta combinarlos demasiado. Uy, estos pelos rebeldes. Y ahí tenemos como que un poquito más de luz. Ahora voy a pasar con el contorno. Ya sellamos la base de maquillaje con estos polvitos de aquí que son como para iluminar. Ahora quiero probar esta paleta de aquí que es de la marca NYX. Esta de aquí y esta es una paleta con iluminadores en mate e iluminadores también con acabado shimmer. Esta también tiene contornos y bronzers. Está bastante bien el empaque. Me gusta porque puedo ver los colores, puedo ver las tonalidades del producto. Ahora voy a tomar este color de aquí para contornear mi rostro. El más clarito, este de aquí. Voy a tomar esta brochita que es un poquito chiquita. Esta me gusta bastante para contornear porque como que define bastante bien. Sin pasarte del área deseada. Por ejemplo, no es como que tan grande que llegue, no sé, a verse como que un contorno muy, muy ancho. Sino que es bastante precisa. Puedes utilizar todavía una brochita más pequeñita. Pero a mí me gusta esta. Siento que es de un tamaño perfecto. Y el tono está muy bien. Tiene, no es completamente mate. Bueno, es que tiene como que este acabado suave. Pero tampoco es shimmer. O sea, tampoco no tiene shimmer. Es bastante extraño. Y creo que le puedes quitar. Le puedes quitar esto. Qué padre. No sabía. Está genial. Oh my goodness. Sano y sano. Pero es que yo tengo manos de mantequilla. Yo tengo manos de mantequilla. Me gusta que no es así como que exageradamente pigmentado. Que ya te ande para difuminar el producto, ¿no? Es bastante, bastante moldeable, se podría decir. Ahora quiero probar uno de sus iluminadores. Quiero probar... Ok, solamente hay un iluminador en shimmer que es este blanquito de aquí. Déjenme ver si no es demasiado blanco para mi tono de piel. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Que aquí estamos para eso. Para probar nuevos productos. Así que voy a tomar esta brochita de aquí de Realty Mix. Está bien. Pero sí lo veo un poquito blanquito para mi tono de piel. Quizás si tú eres más blanquita que yo. Este se te vea bien. Pero no sé. No me sorprende así mucho. No es malo. Pero es muy blanquito para mi tono de piel. Es un poquito seco. Es bastante polvosito. No tiene esta textura como cremosita. Pero se difumina muy bonito. Debo decir. Se difumina muy, muy bien. No queda parchoso. Se ve linda en la piel. Ya que te lo aplicas y lo difuminas bien. Se ve muy, muy bonito. Pero no es un color que yo utilizaría. La verdad. Es que lo veo bastante clarito. No se pueden ver aquí. Pero ya se ve así como que grisáceo. Incluso para iluminar lo que es aquí. El lagrimal. O también el huesito de la ceja. Creo que está muy, pero muy bien. Quiero probar esta paleta de iluminadores de Anastasia. Que está muy bonita, verdad. Ay, no sé. Me chifla. De verdad que ya la quiero probar. Así que vamos a ver qué tal nos va con esta muchachita. Estos son los colores. ¿Vean qué bonitos? Esta es la Dream. No sé cuál de todos toma. Es que todos me gustan mucho, de verdad. Vamos a ver el moradito. Este de aquí. A ver. Este no le echo swatch. Uy, qué lindo. Oh, Dios. Me encanta. Es muy bonito. Vean. Qué bello ese reflejo. Es precioso. Vamos a ver qué tal se ven las mejillas. Qué lindo. Oh, my Gucci. Es rosita. En el empaque se ve moradito, pero ya que te lo aplicas, se ve un tono más rosita. Dios, es precioso. Bueno, este es con la segunda capita. Y así es como se ve. Vamos a probar el tono Riggle. Este de aquí. A ver. Voy a tomar el otro lado de la urchita. A ver qué tal se ve. Dios mío. Es que son muy bonitos. No te puedes equivocar con estos iluminadores, de verdad. O sea, es que no. No hay forma. Son bellos. Este color de aquí creo que es mi favorito. Debo decir que es muy lindo el muchacho. Muy coquetón. Dios, miren eso. Como blush quiero probar este de aquí de Benefit. Este es el Gold Rush. Y lo voy a estar colocando con esta brochita de aquí. Este que es bastante suave. No sé si vaya a pigmentar mucho porque como es muy, muy suavecita esta brochita, no sé qué tan bien se va a ver en las mejillas. Es este color de aquí. Es un duraznito con destellos rosas. No, digo, con destellos dorados. Vamos a ver qué tal nos da. ¡Oh! ¡Oh! Huele muy rico. ¡Mmm! ¡Oh! Huele delicioso, de verdad. Como que le cambiaron el aroma. Porque antes olían rico, pero no tenían este aroma. Me gusta... Ay, no sé. Me siento muy coqueta con este blush. Es sutil, pero son mis colores. Ustedes ya saben cómo me gustan a mí estos blush. Como el labial quiero probar este tono de aquí de los Beyond Matte de Lure. Este no lo he probado. Este tono es el Soft Nude. Este maquillaje es merecedor de un labial nude. Vamos a ver qué tal está el colorcito. Ahí ves. ¡Uh! ¡Uh! Me habéis estado toda mi vida. Ok, es precioso este color. Y más que sea de la forma de la Beyond Matte, lo hace increíble este labial de aquí. ¡Es bello! Es mi nude, perfecto. Si eres amante de los nudes, este labial de aquí no te puede faltar. Es el Soft Nude de Lure. Muy, muy bonito el color. Muy perfecto. Ahora sí, para terminar con este maquillaje, quiero probar este spray fijador de aquí de la marca Catrice. Vamos a ver qué tan bueno tiene el dispensador. ¡Uh! Bastante bien. Mira. Un poquito más. Un poquito más. Perfecto. Pero sí, hermanas, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Voy a acomodarme estos pelos. Espero de verdad que les haya gustado muchísimo este maquillaje de aquí. Lo hice con mucho cariño para ustedes. Y que les haya gustado pues también este video. Y si les gustó, no olviden darle manita arriba. Y si aún no se han suscrito a mi canal, los invito a que se suscriban en el botón rojito de aquí abajito. Es gratis. Muchísimas gracias por verme. Los quiero mucho, 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 mucho. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Mua. 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 Gracias.